Hola, soy Manu de la Torre y soy... Este es el octavo vídeo que hago para contarle a mi compañera de trabajo, Carmina, que es lo que hago los fines de semana y periodos vacacionales, lo que hago por ahí cuando me voy a fricar el monte. Lo hago porque ella tenía mucha curiosidad, ya que a ella no le gustan nada los planes que tengan que ver con naturaleza, escapadas rurales, incluso yo diría que las odia. Mucho además, muchísimo. Pero como yo le contaba así muchas cosas, pues al final le desperté la curiosidad y me dijo, hostia, qué curiosidad tengo, entonces por eso hago estos vídeos. Y en esta ocasión he venido a pasar unos días, pero no unos días cualquiera, o sea, he venido a pasar el fin de año en un sitio que... madre mía. O sea, vaya provincia, Teruel, o sea, la provincia de Teruel. Es que me gusta mucho la provincia de Teruel, es que me gusta mucho. ¿Qué por qué? Ostras, es que aquí en Teruel hay muchos parajes y mucha naturaleza. Y también otra, es porque es una zona súper hostil, ¿vale? Por el frío, por los pocos habitantes que hay, cuanto menos personas, más posibilidad de que los animales vivan a gusto y bien. ¿Sabes qué? A veces los humanos somos muy cansinos, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Las llaves puestas. Hazlo tú eso en... ya no te digo que lo hagas en barrios complicados. Ya te digo, hazlo en la calle Literatu Azorin, por ejemplo. Hazlo a ver. Y nada, y eso que... ¡Oh, sol! ¡Dios! Estoy buscando un poquito de sol, porque otra de las cosas curiosas de este vídeo, es que es el primer vídeo que hago en el periodo hibernal. Como ha llegado en el invierno, he desempolvado las botas de montaña, ¿vale? Esto es una maravilla. Bien apretado, ¿vale? Y que te duela un poco al andar, ¿sabes? Un poco que vayas mal, ¿sabes? Un poquito. Hemos venido concretamente a un pueblo que se llama Torre la Cárcel. He venido con amigos y este es el pueblo de uno de ellos. Se llama Pablo Bernal, pero nosotros le llamamos Bernat o Berni, de las dos formas está bien dicho. Hola, Camina. Y aunque tú lo veas así con un aspecto de inglesito de alta alcurnia, en su día llevaba camisetas de sociedad alcohólica. ¿Qué es? Trenía un grupo de música que se llamaba Pantano Seco. Que no te engañes este argot que tiene el valenciano, porque es más turolense que la hostia. ¿Que cuáles son sus superpoderes? Pues, ante todo, su nobleza y sensualidad turolense. Pues la verdad es que está muy bien. La casa aquí. Este es el comedor. Una cocina. Y ahora el Bernat nos va a enseñar. Mira qué colchón, Carmina, mira qué colchón, mira. Mira el sumir, Carmina. Mira el sumir, Carmina. Ojo, eh. Mira. Está la casa nueva, que la hicieron hace unos 60 años. Y aquí ya es la casa vieja, que tendrá unos 200 o 300 años. Me lo estoy inventando. Y en la que hay un montón de cosas curiosísimas que se merecen una inspección. Pero vamos, ya. Ayer entramos aquí, que asomabas un poquito la cabeza y decías, ay, ay, ay. Esto era un convento. Chun, chun. Chun, chun. ¿Qué es? Hola. Un pasadizo secreto. Pues esto. Yo lo usaba en a modo despensa nevera. ¿Ves que tiene estas tinajas? Hola. ¿Y esto cómo lo hicisteis? ¿Verdad? ¿Tanta leña aquí? Esto no lo sabe ni mi abuelo. La metrógenica de mi abuela. Metía la yeña. Bueno, una bayoneta. De esas que ponías en el fusil. ¿Y esto por qué está en esta casa? Esto no lo sabe ni mi abuelo, que estaba. Y un día mi padre, que es muy mareado, se hizo un detector de metales. Entonces íbamos pasándolo por las paredes. Ahí tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui. Y cuando llegó por aquí, se encendía. O sea, pitaba. O sea, una pantera, ¿eh? Código Da Vinci, chaval. Acabo de ver una cosa que ni el rifle. ¿Qué es una reliquia? Una bolsa de prica, chaval. Ese pues era un cura que no sea tío de mi abuelo o tío de mi abuela. Pero ten cuidado, no andes mucho por delante. Abridores en forma de polleta. Pensaban en todo, tus abuelos, ¿eh? Hostia. Por ejemplo, vamos a ver si... Esto es lo que... Esto era un palomar. Me levanta a las siete y media. Esta gente aún está ahí durmiendo. Y claro, el primero que se levanta pues tiene que encender la chimenea o chimenera. De las dos formas se me han dicho. Ahí dentro están pasando cosas, ¿eh? Se trabaja con este utensilio que es como... Para que lo entiendas, es como un palo tutor, pero de metal. Y con una ganzueta. Ganzueta, ¿vale? Ganzueta. Con la que puedes cataplasmear eso. Hostia. Hostia. Es importante tener el cubículo donde vas a hacer vida. Cubículo caldeado, ¿sabes? O sea, es poca broma, ¿eh? Con el... Con el frío de Teruel, ¿eh? Poca broma. Poca no. Poquísima broma. Poquísima. Vamos a ver el grosor del hielo que se ha generado durante esta pasada noche. Iré, 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 iré. Miren en qué entorno estamos, ¿eh? Súper seco, pero... Súper guapo. Bueno, y ahora vamos a empezar una ruta andando que vamos a pasar por una cresta. Y vamos... Lo primero... Lo primero es encontrar un buen palotutor. Un mini palotutor. Vamos, yo no pienso empezar la ruta andando sin un palotutor. Este parece un buen palotutor. Vamos a ver. Yo creo que sí. Este es el bueno. Joder, no he tardado ni un minuto en encontrarlo. Así da gusto. Pues hay desniveles, ¿eh? Nos hemos... Hasta despojado del abrigo. ¡El abrigo! Esta es la espalda más suda que... Vamos al pico de... ¡Mira! ¡Venir, venir! Ahora mismo estamos viendo una cabra... Mira, mira, mira cómo se mueve. Ya, bueno, ya estamos llegando al pico Palomera. 1.500 metros. Ahí, ahí arriba. Se ve... De aquí sí que se ve jala. De aquí. De aquí sí. Aquí sí. Como palotutor, siempre todo es más fácil. Siempre. Joder, vaya... Vaya vistas. El pueblo donde hemos dormido es aquel de allí. No sé si se puede apreciar o qué. En breve, bajar a un buitre. Y pam. A comer. Después del pateago que nos hemos pegado, hemos decidido que lo vamos a hacer aquí. Vamos a cocinarnos aquí unos cadáveres. Para hacer el cadáver hay que hacer un poquito de fuego. Pues ahora hemos tenido que venir a Teruel capital para comprar y todo eso para lo que es la cena de Nochevieja. Y ya de paso, pues bueno, vamos a hacer una visita por los sitios más emblemáticos de Teruel. Teruel, ojo, que es la capital de provincia menos poblada de España. 35.000 habitantes tiene. Manises tiene 30.000. Y Alcácer, 9.000. O sea que entre Alcácer y Manises hay más habitantes que aquí en Teruel. Cosas curiosas de aquí. Lo primero, el rollo de los amantes de Teruel. Hay una historia que dice que había una chica y un chico que estaban ahí súper enamorados en la edad media o yo que sé. Y se conoce que la chica era de familia con perras y el chico por no tanto. Y el padre de la chica le dijo pero ¿dónde vas tú, máquina, con mi hija? Pues si no tienes ni un duro. Entonces el chico se fue a las cruzadas a hacer perras, a hacer pasta, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues se lió en las cruzadas y no sé qué y se retrasó un poco y el padre dijo, uh, este ya no viene. Y cuando volvió, pues de las cruzadas se ve que ya el padre ya había casado a su hija con otro y él del disgusto que le dio se murió. Y ella, al ver que él se moría del disgusto se murió también. Pero mira qué majestuosidad, ¿eh? Y otra de las cosas curiosas de aquí de Teruel son las fiestas que se hacen a principio de julio porque es un poco, pues, parecido a San Fermín, ¿vale? Bueno, yo he venido alguna vez, he venido dos o tres veces y... Aquí... La mamela cobra bastante protagonismo. Hay una leyenda que me acabo de inventar ahora mismo que dice que las fiestas del Tórico de Teruel son las únicas fiestas del mundo incluso de otros planetas en las que se emborrachan juntos o sea, el nieto, el padre y el abuelo. Y ahora estoy entrando en la plaza del Tórico Pequeñete, es pequeño. Si no, sería del Toraco, pero es Tórico. El día grande de la fiesta, esta del verano, esta plaza se... Vamos, se peta de gente, se llena. O sea, pero a reventar, ¿eh? Yo he estado dos o tres veces. Bueno, lo típico venir con un atuendo lo más blanco posible. ¿Por qué? Porque en el momento culmén, cuando sube una persona y le pone un pañuelo típico al... al... al Tórico, entonces cuando pasa eso la gente se vuelve... toloca, toloca. Y ya empiezan a tirarse vino por encima, sangría, no sé qué. En febrero también hacen una fiesta guapísima. O sea, Teruel entero es un mercado medieval, ¿vale? Y en sitios así representativos, como en esta plaza, se monta un... como una especie de... de teatro, ¿vale? Que se escenifica lo de los amantes de Teruel. Que eso, ostras, vale la pena verlo. Yo me acuerdo un año que vinimos a verlo y te voy a decir exactamente dónde estaba. ¿Qué te lo voy a decir? ¿Qué? Hago la puta. ¿Qué te lo voy a decir? ¿Qué te lo voy a decir? Aquí, más o menos, con un básico de orujo de hierbas y se puso a nevar. Esto es la escalinata de Teruel. Yo le llamaría así, escalinata. Porque, vamos... Eso de ahí es el óvalo. Bueno, todo este boulevard, en verdad. Y es un sitio guay para tomarse algo y ver... el atardecer turolense. Mira qué fogata, ¿eh? En un momento dado. Ya está preparado el tema ascúa, ¿vale? Y te preguntarás ¿qué tipo de cadáver van a cocinar hoy? Mira, mira, mira. Mira, Carmina. Nariz hica y todo. Espera. Y ahora, Carmina, te voy a presentar a otro de mis amigos, ¿vale? Este, madre mía, vaya personaje. Aquí lo tienes. Este es Vicente. Uno de sus superpoderes es que... que su argot, su argot en sí. Su vocabulario específico, ¿vale? Como a tutu, chaval. Bah, inútil, bigfoot, chichó. Basura. Su objetivo, en un debate, si debates con él, si entras en una conversación con él, su objetivo es aplastar. Ganar. Ganar. Eso es saxar y eso es otro de sus superpoderes. El sax... El saxeo. Saxa a su mujer, saxa a su perro, saxa a sus hijos, saxa a sus amigos, saxa a sí mismo. Los bunkers de la guerra civil de Torre la Cárcel, ¿eh? Mira lo que construían los máquinas. Para hacer sus movidas de guerra aquí, ¿eh? Venga, que vengan republicanos. Venga, que vengan. Mira, Carmina, 40 años casi. ¿Qué tienen? Pero mira con un palo lo que puedes hacer, ¿eh? Andando por la nacional. Tólocos. Ah, qué fresquita. Ah, qué fresquita. No sé, vieja. No sé, vieja. No sé, vieja. Pero igual, ¿eh? ¡Fuey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.